Bueno, pues quería trasladarles nuestra preocupación por la noticia que acabamos de conocer hace breves instantes y de lo que ya está dando cuenta todos los medios de comunicación y es esa suspensión unilateral por parte de la República de Argelia del Tratado de Buena Vecindad y de Amistad con el Reino de España. Miren, justo después de que Pedro Sánchez sacara pecho aquí hace unas horas en el Congreso de los Diputados de lo bien que lo hace todo, de exigirnos a la oposición altura de miras, sentido de Estado, de lo que él en definitiva supone votenme siempre que sí a todo lo que yo planteo porque siempre lo que yo planteo está bien hecho. Pues miren, ahora mismo sabemos que está mal hecho, ahora mismo la realidad nos demuestra desde luego que la conducta que ha seguido en política exterior España y el gobierno de España es una conducta negligente porque quiero decirles que yo en mi memoria no recuerdo otro caso en la historia, no recuerdo ningún otro supuesto en la historia reciente de España en donde una potencia extranjera, naturalmente amiga por relaciones de vecindad, haya suspendido un tratado de buena vecindad, haya suspendido un tratado de amistad, que son al final, al fin y al cabo, tratados de cooperación, que son tratados muy importantes para regular las relaciones de buena vecindad entre países que históricamente han tenido y tienen, mantienen una serie de relaciones y lo que pretenden es regular ese interés común. ¿Cuál es ese interés común o qué impactos puede tener la suspensión de este tratado internacional en el bienestar, en el interés general de los españoles? Pues miren, muy, muy variado en primer lugar y desde luego a nadie se le escapa que esto supone un baldón en el buen nombre internacional de España. En la propia imagen de España, el hecho de que un país extranjero suspenda contigo un tratado de buena vecindad, pues lógicamente no es algo bueno para las relaciones diplomáticas ni tampoco para cómo nos miren otros países distintos a Argelia, cuando alguien suspende relaciones contigo. Pero luego, en segundo lugar, tiene consecuencias económicas o tendrá consecuencias económicas importantes, primero, para nuestros empresarios, que tienen relaciones comerciales también con empresas argelinas, y segundo, con respecto al interés general y la factura que pagamos los españoles, pues evidentemente a nadie se le escapa que estamos hablando de algo tan importante como la importación de gas, que es una de las cosas de las que también nuestro querido presidente hoy ha sacado pecho en relación con el mecanismo de lo que él llama la excepción ibérica o la isla energética, cuando todavía no ha sido, además, aprobado por Europa, y que tiene un impacto muy relevante en la factura de la luz. Pero más cosas que, en fin, a lo mejor no son de tanta actualidad o de tanta importancia, pero tenemos también una crisis importante con respecto a la exportación de cerámica en comunidades autónomas tan relevantes para España como es la comunidad valenciana. Y otra cosa relevante, que no impacta de forma directa, desde luego, en la economía, pero que sí que tiene para nosotros una gran trascendencia, que es el impacto que pueda tener esto en el control de los flujos migratorios que pasan por Argelia y que pueden llegar, sobre todo, a las costas de Málaga y de Granada. En este sentido, vaya negocio que ha hecho el Gobierno de España, cambiando la buena vecindad de un país por la buena vecindad del otro, cuando al final nos encontramos con que Marruecos, también como Inés Arrimadas, ha puesto de manifiesto en su intervención, no quiere poner en marcha tampoco la aduana comercial en Ceuta y en Melilla, y no tenemos ninguna garantía de que vaya a cumplir con sus compromisos y, desde luego, no ha hecho ningún tipo de reconocimiento respecto a la soberanía de Ceuta y de Melilla como partes del territorio español. Por eso, quiero anunciarles, y de aquí el objeto de mi comparecencia, que acabamos de registrar, esta misma tarde, hace unos minutos, la comparecencia urgente del señor Álvarez en la Comisión de Asuntos Exteriores y la comparecencia urgente de la señora Rivera en la Comisión de Transición Ecológica, para que expliquen cuáles pueden ser las consecuencias que para la economía española tiene esta suspensión unilateral por parte de Argelia del Tratado de Buena Vecindad y de Amistad con España. Y contesto a las preguntas que me quieran hacer encantado.